Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Rocket League Hoy os voy a enseñar a cómo hacer el half flip Es una técnica que nos sirve para mantenernos en la misma dirección y cambiar el sentido Es decir, cuando estamos yendo hacia atrás con el coche Siempre dices como, joder, ojalá ahora mismo estuviera posicionado así Y hay veces que no te da tiempo a darte la vuelta Pues bueno, para hacerlo tenemos que seguir Son tres sencillos pasos, pero hay que luchar un poco contra el cerebro Entonces os explico, el primero es muy fácil Simplemente es hacer el flip hacia atrás Pues igual que lo hacemos hacia adelante para darle al balón Pues lo hacemos hacia atrás Vale, una vez sepamos hacer esto Nada más hacer el flip Y aquí es donde viene la lucha contra el cerebro Hay que cambiar el joystick El joystick o la S por la W El joystick está hacia atrás cuando hacemos esto Pues justo después de hacerlo tenemos que cancelar ¿Veis? Se cancela tirando hacia arriba el joystick O cambiando la W Entonces hacemos así Es importante timearlo porque hay veces que A mí me pasaba cuando lo estaba aprendiendo Que el cerebro me subía el joystick antes de hacer el flip Pero es importante no precipitarse Nada, entonces una vez sepamos hacer el flip hacia atrás y cancelarlo Lo que nos queda simplemente es girar el coche Entonces, hacemos este flip Y luego, yo lo tengo en el L1 Os lo he dicho muchas veces O el LB Pero simplemente tenemos que hacer el error O sea, esto Esto que usamos para girar ¿Vale? Y giramos Y ya está Esta parte Mucha gente lo que hace es En las opciones Cambia Esto creo que está No sé si está ahora para play Antes estaba solo para PC Igual sigue así Uno de estos dos botones Da igual cual Lo cambiamos por el Eso LS Que sería L3 Que es presionar el joystick Entonces si hacemos Todo este proceso Vale Esto lo que sé Yo ahora mismo Estoy apretando el joystick El apretar el joystick me hace esto Entonces Si yo cuando hago el giro hacia atrás ¿Veis? Ahí me ha fallado el cerebro Vale Si hago esto Y aprieto el joystick Me da la vuelta solo Es algo que Que permite hacer Los half flips Mucho más cómodos O sea, mucho más Limpios Como veis ahí Obviamente Cuanto más limpio Hagamos esto Y más veces lo hagamos Pues mejor queda Como veis ahí Es algo que yo No sé si dejaré Porque sinceramente Cuando vuelo muchas veces Presiono el joystick Sin querer Y si presiono el joystick Estoy perdiendo Todo el control del córreo Porque se me va para un low Que no quiero Pero bueno Eso ya Depende de cada uno Y de la presión Que le metáis al joystick Cuando voléis También quiero aprovechar Para comentar El wave dash Que es una técnica Más divertida que nada Porque no es Lo más útil del mundo Pero Tenéis que saber Que si Cuando todavía Estáis haciendo el flip O sea Este flip Si en vez de hacerlo En el aire Lo hacemos Justo pegado al suelo El coche Como que va Hacia delante Y de hecho También se puede hacer Hacia los lados Solo que este es Bastante difícil Tenemos que mover Un poco así el coche ¿Vale? Y esto Pues puede ser útil En ocasiones Cuando se va con velocidad Y así Pero la única Real utilidad Que tiene Es cuando Por ejemplo Quereis bajar rápido De la pared Vais por aquí Bueno Así Pues Al caer Vale No me ha salido Pero Asimismo Al caer Aprovechamos Y tenemos un poco De velocidad Y bueno Con esto Ya os he explicado Todo lo que os tenía que explicar Simplemente aconsejaros Que estas técnicas Las practiquéis mucho Antes de utilizarlas En partidos Porque son técnicas Puramente mecánicas Entonces Primero Hacerlas bien En el flip play No como las hago yo Y luego ya Usarlas en partidos En situaciones Que veáis Que lo necesiten Konnichiwa